Bueno, en la bulla del día, el pasado sábado, 23 de noviembre, se realizó el concierto del bachatero Romeo Santos. Era en nuestra ciudad, San Francisco de Macorís. Un concierto sumamente apoteósico, muchas personas. En ese momento, Romeo dijo que en ese momento el concierto donde más personas habían ido para él era ese. Lo dijo públicamente. Estuvo Alessandra, estuvo Kiko Rodríguez, estuvo Joe Everas, o sea que fue un concierto sumamente impresionante. Y luego, el domingo, estuvo Romeo Santos en La Vega. Un concierto en La Vega que yo quedé con la boca abierta de la magnitud de personas que habían en La Vega. O sea, la magnitud de personas que habían fue increíble. No sé si tienen una imagen de lo que pasó en La Vega. Romeo, ayer, en La Vega, hizo algo que yo nunca, yo creo que yo nunca había visto tantas personas. Tantas personas yo nunca, nunca había visto. Creo que el que va ganando ahora mismo es La Vega, de tantas personas. Hoy toca en agua y de verdad sigo viendo este concierto de Romeo sumamente impresionante, increíble. El público que lo apoyó, la empresa que lo está patrocinando. Estuvimos presente ahí. Néstor Flow también estaba presente con nosotros ya. Estaba activo en el evento. Contando de Romeo. Ay, 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 ay. Sin duda, ey, estaban, hasta el Tramoya estaba allá. Tramoya lo vimos allá casi en la avenida, ahí atrás. Lo vimos de una manera. Yo pensaba que se iba. Él necesitaba uno. Yo le dije, Yele, ¿por qué te va? Sigue temprano. Me dijo, no, yo estaba viendo lo de aquí. Eso te pasó por el saludito. Oye, el concierto fue muy bueno, muy, muy bueno. De verdad. ¿Habieron algunas cositas? Yo todavía no me lo creo. ¿Habieron algunas cositas? Pero se acalmó. No es como algunas personas andan diciendo. No, no, no. Ve, qué bueno que tocaste ese tema. No, como una persona. Mira, hay alguna mala propaganda que anda por ahí diciendo que se armaron un problema que el lío. No. Donde hay tanta multitud de personas, cuando se van a retirar, siempre aparecen. No, cuando hay una discusión con alguien, la persona, el dominicano especialmente. Piensa que es un lío. Si siente que hay un problema, sale corriendo. Sale corriendo inmediatamente. No se sabe para dónde corre. Y tú sabes también que los tigres se mandan para allá y para allá todo el mundo va a correr. Tú entiendes, por una mala propaganda. No podemos. El mismo, el mismo, el mismo Romeo lo calmó. Tú sabes, él mismo dijo, miren, esto es así, así, así. Lo calmó. No podemos estar vendiendo porque de una vez, de una vez van a las redes a estar vendiendo lo malo. ¡Se armó un lío! ¿Dónde están los cortados? ¿Los presos dónde están? No, presos sí, porque yo diría que, como te digo, la policía lo calmó rápido. O sea, que la policía vino, buscó la forma y lo tranquilizó. Lo primero, lo primero que se acabó el concierto fue eso. O sea, es un tremendo lío. ¿Por qué usted no felicitó a esa multitud que raro está, que no se armó algo grande ahí? ¿No entiendes? ¿Por qué usted no lo felicitó? Si no, para ganar el like. No, no, no. La tía de Cacá lo hizo bien. Hubieron personas que pusieron que el concierto de Romeo se suspendió, digan, por el lío. Señores, no se suspendió. Eso era lo que le tocaba. Esas eran las canciones que iban. Esas eran las canciones que ya Romeo tenía. Y cuando él dijo que iba a cantar tres canciones nada más, ya la gente, porque hay personas que le tienen miedo a esa multitud, iban saliendo. Porque ya iba a terminar de cantar. Pero no que se suspendió. No, no, no. Y como vamos a vender esa parte. Ayer me hubiera gustado ir a La Vega. Lamentablemente, si yo salgo otro día más, después de otro día de trabajo, me voto a la mujer mía. O sea, ya yo no puedo salir tanto. Pero nada, y la gente que va a disfrutar ahorita en Nahuatl, gócenselo igual. Y que hay en San Francisco, hay unos cuantos que le dien para allá, que están allá haciendo fila de temprano. Sí, sí que le dan. Pero en La Vega fue algo increíble. No, no, pero La Vega fue impresionante, sin duda. Todas las imágenes que se ven de lo que pasó en La Vega. Pero nada, yo creo que Romeo Santos, un éxito rotundo en el Cibao, sin duda. En San Francisco de Macorís, en La Vega fue impresionante. Y así va a ser, así va a ser. Tengo entendido que, creo que esta semana, o final de esta semana, toque el este. Bueno, es lo que me han dicho del itinerario que tiene el Concierto de Jerónimo Santos. Pero sin duda, y gracias a las personas inmaculadas, que fue la que me envió la boleta VIP, y la agradezco a ella, que fue la que me envió, invaculada, relacionista público del Concierto de Jerónimo Santos. Yo le agradezco muchísimo. Y a los que están haciendo su comentario y su chisme, que están hablando por ahí en grupo, le voy a decir algo. Yo no le voy a responder a ustedes nada. Miren, miren, nada. Yo lo que hice, lo hice por mi amigo Néstor, por mi amigo Vlad, y no tengo que estar respondiéndole a ustedes en nada. O sea, yo estoy en otro nivel, otro nivel. ¿Cómo? En otro nivel. Hay un pataleón. O sea, ya yo no... Ustedes pueden discutir, ustedes pueden acabarme, lo que ustedes quieran. Yo no estoy en eso. Ya yo no... Mi mente, vi que me atacó, una persona intentó provocarme. No estoy en eso. Estoy en... No, porque es que ese papel de eso. Yo sé quién es. Sí. Estoy en un sitial muy tranquilo. Estoy bien. Tú sabes. No soy rico, pero estoy bien. Gracias. Mi familia está bien. Y que anda con los mochilitos. No, no, no mencioné eso. O sea, nada más te digo eso. Porque sé que estás haciendo una mala... Estás haciendo una mala propaganda por ahí de mi persona. Y eso no es nada. Yo te aseguro... Es más, yo te aconsejo. Halo en tus redes. Halo en tus páginas. Para que tengas rating. Porque si tú necesitas rating, tú mencionas el nombre mío, que vas a conseguir rating. Sin duda, vas a conseguir rating. Así que... No estamos en ti, mío. Bueno. No, 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 no Gracias por ver el video.